¿Cómo estás, Lois? ¿Qué haces, Eba? Encantado de estar acá. Bien, yo también. Sabés que estos los tengo, pero no los tengo firmados. Entonces voy a aprovechar y me los vas a firmar. Voy a tenerlos firmados, las copias de lectura y las copias de colección. Muy bien, me alegro. ¿Estas son reediciones? ¿Merca está reeditada por Planeta? Sí, Merca está reeditada y la otra es el spin-off que es nuevo. La mamá de Johnny. ¿Cuánto tienes? ¿Pre-pandemia? Ahí nomás. No, no. No, en pandemia. Salió en julio del año pasado. Ajá, yo pensé que un poquito... Ah, ah. En realidad iba a salir justo cuando arrancó la pandemia. Y todas las editoriales se retrajeron, digamos, y sacaron mucho menos de lo que pensaban porque no había venta en librería, no había ferias, no había nada. Y bueno, terminó saliendo en julio del año pasado. ¿Y Merca originalmente salió por...? Merca salió por Alto Pó, que es un editorial independiente, en 2014, fin de 2014. Y explotó. Y salió... ¿Tuvo traducciones, tuvo...? Sí, lo trabajaron al portugués. Salió una edición muy linda en Brasil que se llama Pó, por polvo, que es muy simpático. Y además tiene una tapa plateada con las rayas. Ah, bueno. Es un poco más extrema. Sí, sí, sí. Porque estas portadas son un poco más... Va, la mamá de Johnny me gusta. ¿Quién es la mujer de tapa? No, son fotos que usa Planeta de Alcibo, sí. Y de repente, en base a la temática, te van dando opciones. Y bueno, uno se va adaptando a eso y tratando de ponerle algún toque que tenga... A mí la de Merca, por ejemplo, fue más charlada, porque la de la mamá, viste, es como directo. Me mandaron esa foto y dije, listo. Una señora. Sí, sí, sí. Y la de Merca la pensamos un poco más, porque no daba mucho en la tecla. Y bueno, finalmente, esa especie de explosión, que en realidad es humo, pero parece como una explosión también de... De polvo. Exacto. Entonces, me gustó mucho eso y bueno, la terminamos encarando por ahí. La tapa original también es muy bonita, de un ilustrador muy bueno que tiene alto pogo, que se llama Paul Mequeta, que es buenísimo. ¿Te hizo el dibujito tuyo, ese que tenés vos de avatar? No. No. ¿Ese dibujo? Ese dibujo lo hace un chico que está en Instagram como 100 perros, que se llama Esteban Serrano, y que labura toda la imagen de la Escuela de Santiago Liach, que es una escuela donde yo doy cursos y... Cursos de literatura. Escritura creativa. Sí. Escritura creativa, esto quiere decir que es más extensivo que la literatura o que la prosa, por así decirlo. Sí, yo tengo... A ver, la mayoría de mis alumnos escriben cuentos y relatos y cosas más de narrativa, pero tengo algunos que escriben poesía. ¿Y de qué trabaja la mayoría del alumnado? ¿Hiciste alguna vez? ¿Tenés algún tipo de idea de a qué se dedica la mayor parte o qué rango etario, qué edades tienen? Es muy variopinto. Ah. Tenés jóvenes de 20 y tenés gente de 50 y pico, 60. Sí, sí. Tengo una señora, por ejemplo, que tiene 70 y pico y que se emociona en cada clase porque dice que es la primera vez que comparte algo de arte con otra gente, que lo tenía muy guardado. Para mí es una gloria eso, la verdad que... ¿Y cómo es un poco la dinámica? ¿Hacéis ejercicios? ¿Hay lecturas de cada uno? ¿Leen algo en común? No, en realidad hay como un programa que armamos entre todos los docentes porque somos como 15 ofreciendo distintos cursos y horarios y demás y bueno, conformamos a principio de año todo lo que sería como un programa anual que lo dividimos en partes, de repente hay una de poesía, otra de experimentación, etcétera, etcétera y ahí cada semana sugerimos una o dos lecturas y ponemos tres disparadores a partir de esas lecturas lo cual no quiere decir que sea obligatorio, sino que si alguien está por ahí bloqueado, trabado, recurre a eso y yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes ya vienen con algo, tienen algo en curso, no me hace falta que sigan a rajatabla eso sino que traigan lo que tengan. Así que lo que sí yo trato siempre en todos mis encuentros, que todos puedan leer porque me parece fundamental eso. Muchos vienen con la ilusión de leer su texto y de repente si no alcanza el tiempo yo a veces me extiendo un poco más incluso para que puedan leer todos y se vayan contentos después. ¿Cuál de esta pregunta es difícil? Es medio traicionera porque supongo que va cambiando. ¿Cuál crees que es el libro que te hizo escritor? Sí, bueno, hay varios, ¿no? Pero un libro que me marcó mucho a mí, por ejemplo, fue Viaje al fin de la noche de Celine. ¿Cómo fue el encuentro, el cruce con Celine? Bueno, había muchos... Un libro que circuló difíciles circulaciones, no es fácil de encontrar, fue reeditado hace poquito, hace unos años pero era difícil. Sí, sí, sí. Bueno, yo tenía varios referentes que siempre hablaban de esta novela y del autor, Fabián Casas. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Me gusta mucho ese libro. Siempre me mencionaba ese libro y bueno, y yo fui a abrevar en él y la verdad que fue un antes y un después. Libro gordo. Sí, sí. Y después un finito, te digo, que ese, bueno, el guardián en Tres del Teno. Sí, claro, de Celine. También, un clásico de Celine. Pero ese es un curso, me imagino, ya más de adolescente, de joven. Sí, ese lo leí de más joven, pero claramente me empujó a seguir probando cosas. Y después hay un libro que a mí también me gustó muchísimo, que se llama Menos que Cero. Sí, claro, Histon X, lo amo. Bueno. Leí este blanco, white. No, ese no. Lo tengo firmado por él. El último es un libro de ensayos, o una especie de biografía cultural. El de él. Una especie de extensión de lo que dice en el podcast. Ok. El libro, bueno, está toda la situación con el novio músico, viste, todo lo que tiene Histon Ellis. Y la verdad que, bueno, menos que cero, yo me acuerdo en secundario, no sé qué, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 49. Ah, bueno, yo tengo 46. En algún momento coincidimos en el colegio secundario. Yo vivía montaña rusa. Bueno, tremendo, tremendo. Yo lo hacía y era tremendo. Pero digo, ¿sabés qué? Hay algo generacional, me parece, Histon Ellis. La aparición de Histon Ellis, la leyenda del muchacho de la universidad que se fue de gira literaria con su novela. Yo creo que fue medio, ¿no? Fundante. Sí, sí, sí. Y American Psycho, y bueno, las leyes de la atracción, todo eso. Totalmente. Bueno, Merca, de alguna manera, rinde homenaje, en cierta forma. La película está bastante bien, ¿eh? A menos que cero. Sí. Traiciona el libro mucho, pero está bastante, digo, es interesante como objeto cultural la película. Él la odia. Él la odia, por supuesto. Hay una novela que escribe después, que no me acuerdo ahora el nombre, que es como la continuación, retoma a todos los personajes de menos que cero. El de Rules of Attraction, ¿no? La ley de la atracción, que está el hermanito de Bateman, la que te ocurre en el campus, ¿no? No, no, esta es una que empieza ellos viendo la película. Todos los personajes de menos que cero. Suits Imperiales. Exactamente. Suits Imperiales. Suits Imperiales. Y él ahí manifiesta todo su odio hacia la adaptación esa, que no le gustó nada. Dice que terminaron queriendo hacer una especie de comedia con una novela. Sí, una película ochentera, claro. Una película de adolescente de los ochenta, con Robert Downey y Andrew McCarthy. Robert Downey Jr., exactamente. Todos esos, sí, sí. Y la chica, ¿cómo se llama? Esta es una de Rulitos, también bastante conocida. Molly Ringwald no, la chica de menos que cero. Bueno, todo basado en la canción de Elvis Costello, bueno, él tiene, del disco Blue, ¿no? Él tiene el póster de Blue, me acuerdo, en el cuarto, en menos que cero, y habla de eso. Y ahí ya poco presagia el vínculo que va a tener con las marcas, la cultura pop y demás en American Psycho. Bueno, en American Psycho es impresionante los repasos que hace los discos. El listado, el listado de las cosas que él escucha y las cremas que usa y todo lo que se compra y todo lo que gasta. Es impresionante, cuando empieza a hablar de cada disco, ¿no? Es como un corte de época espectacular. Y bueno, y a mí siempre eso me encantó y me gustaba mucho esto de que narraba en presente, ¿no? En escenas medio cortas, en la novela. Y además retrataba toda esa vida acomodada de chicos bien, en medio de los ángeles y ta, ta, ta. Y bueno, yo dije, ¿por qué no hacerlo acá, no? De alguna manera me parecía como que había ahí un espacio vacante. Y dije, quizás yo lo puedo hacer. ¿En cuánto tiempo se escribió Merca? Bueno, Merca arrancó, esto lo conté justo el otro día, a mí me invitan a un baby shower un día, ¿no? Ah, bueno. Yo no tenía la más puta idea de lo que era un baby shower. ¿Y por qué te invitan? ¿Cuál era tu vínculo con el bebé? No, era un amigo mío que vivía afuera y su mujer queda embarazada y vuelven acá y me dijeron, vamos a hacer un asado, unas pizzas a la parrilla, qué sé yo. ¿Dónde era? ¿En qué? Necesito la ubicación geográfica. En las lomas de San Isidro. Qué lindo, qué lindo. Un sábado a la mañana. Era un sábado al mediodía. Ahí está. Y entonces me piden que pase a buscar una chica que no tenía cómo ir, la paso a buscar y me voy para el baby shower este, que en realidad para mí era un asado. ¿Por qué barrio pasas a buscar a la chica? Por Recoleta. Para darme una idea de cuánto duró el viaje, ¿no? De la persona con que no conocías. Bueno, y ahí arranco y voy pensando que era un asado más de los tantos asados que hemos ido siempre. Sí. Y cuando llego veo como unas guirnaldas y unas cosas así. Una cosa, claro, una recolación. Claro, digo, ¿qué es esto? Y me dicen, no, es un baby shower, porque por el... Yo no sabía lo que era un baby shower. Y entonces pregunté, bueno, y me hizo mucha gracia y mucho ruido a la vez. Entonces, cuando volví a mi casa me acuerdo que dije, tengo que escribir esto. Me senté y fue como un vómito que salió eso. Una crónica de lo que había pasado. Sí, una especie de crónica. Y bueno, después me gustó, se lo di a leer a un par de colegas. Y nada, les gustó. Me dijeron, esta voz está buena. Y arranqué ahí y le empecé a sumar otras cosas. Y empecé, por supuesto, a exacerbar todo. Y a hacer como una especie de autoficción. A inventar otras cosas alrededor. Y en un momento dije, bueno, esto necesita un aditivo. Porque este personaje está muy acelerado. Un frenesí total. Y, por supuesto, recurrí a la cocaína, que era la que más me servía para eso. Sí, sí, claro. Pero al principio ni siquiera estaba eso. Y después terminó, digamos, siendo como el condimento principal dentro de ese retrato de clase que yo ejercito ahí en Merca. ¿Y eso duró cuánto tiempo? Desde ese Baby Shower hasta... Bueno, a ese Baby Shower empecé a sumarle algunas escenas. Sí. Y de pronto dije, bueno, esto se está extendiendo. A mí me costaba mucho escribir largo, ¿no? Yo siempre escribía cuentos y de repente como que se me cerraban solos. Y no, no, me costaba explayarme así más largo. Y yo quería escribir una novela en algún momento. Y entonces dije, bueno, voy a seguir tirando de acá. Y empecé a conformar el personaje. Empecé a encontrar otras situaciones que calzaban ahí. ¿Qué edad tiene Johnny? Johnny tiene, cumple, en la novela cumple 32. 32. ¿Y por qué traele 32? ¿Por qué te resonó 32? Porque en un momento él hace alarde de un vehículo muy caro que maneja que le regaló su padre para los 30. Y como era el número redondo que se lo habían regalado para las 30. Entonces me parecía interesante que ya tenía 31 y para los 30 le habían regalado ese auto. Y después en un momento apareció la posibilidad de que sea su cumpleaños. Él se da cuenta de su cumpleaños por Facebook. O sea, vive en una especie de realidad medio paralela. Y un día abre Facebook y se da cuenta de que es su cumpleaños porque lo están saludando. No registra ni eso, ¿no? Entonces me servía también esa escena de que estaba como tan desconectado que ni siquiera se acordaba de su cumpleaños. ¿Te ha pasado porque la literatura genera encuentros con lectores que son bastante curiosos? ¿Han aparecido fanáticos de Merca, de La mamá de Johnny, inesperados, gente de determinada procedencia, edades, devoluciones? ¿Algo que te ha sorprendido con los libros? Mucho. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, te digo una de cada una. Por favor. Una de Merca, bueno, me han llamado para dar una charla en el Hospital Ramos Mejía, en una cátedra de consumos problemáticos, ¿no? Pero vos me imagino que le dijiste, pero yo soy escritor, ¿no? No tengo formación. Sí, pero le dije, ¿qué puedo aportar yo acá? Si te puedo aportar algo, encantado de la vida. Porque a mí esas cosas, digamos, cruzar interdisciplinas me parece siempre interesante. Y era un chico muy lector, muy consumidor de cultura, psiquiatra, que me dijo, mirá, yo para ponerle un poco de picante y de ritmo por ahí a las clases, que a veces se tornan muy largas porque es todo un año y demás, traigo cosas que tienen que ver con el arte, músicos, escritores. Bueno, le dije, perfecto. Entonces fui y yo les conté cómo abordé el libro, hice como un paneo de otros libros que se meten por ahí con las adicciones y demás. Y me resultó bien interesante al final, la verdad que estuvo buenísimo. Después otra vez fui a la presentación de un libro de un amigo y uno de los que presentaba su libro era un escritor que para mí era bastante referente también, ¿no? No voy a decir el nombre porque me da un poco de pudor. ¿Por qué? Por lo que pasó. Prefiero que cuente la nota y no el nombre del escritor. Claro. Y entonces yo un poco fui por mi amigo, pero un poco fui también para conocerlo a este escritor que para mí era un escritor importante. Lo seguía con mucha atención, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me estaba sentando así y viene alguien a saludarme y yo estaba justo hablando con otra persona que me interesaba mucho y pensé que era otra persona. Entonces le dije, pará, pará, pará. Y seguía hablando, ¿no? Pensé que era alguien de confianza mío. O vos cortaste de espaldas a alguien pensando que era... ¿Cómo hay vos, Cacho? Sí, 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 sí. Y estaba hablando así y cuando me corto, me doy vuelta y era este tipo. No. Y yo lo había... Tu ídolo era. Lo había en ningún héroe. Era una especie de ídolo, ¿no? Y entonces lo miro y le digo, uuuh, disculpá, me pensé que eras otro, no sé qué. No, no te preocupes, me dice. Te quería saludar porque yo la verdad que soy muy fan de tu libro, me dice. Ah. Y yo me quedé... No, 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 tremendo. Petrificado. Bueno, lo mejor. Bueno. Y le dije, no, no, no entendiste. Le digo, yo soy fan tuyo, vos no sos fan mío. O sea, lo empecé a pelear como diciendo, bueno, el fan tuyo soy yo, ¿no? Sí. Y bueno, me fui a mi casa y no me podía dormir. Eso fue espectacular. Y después un montón de gente que por ahí te escribe, por ejemplo, una señora muy paqueta. Que sintió que era la mamá de Johnny. Me mandó un mensaje y me dijo, tu libro es casi perfecto, me dijo. Pero hay algo que la mamá de Johnny nunca podría decir. Y me censuró un par de palabras que era imposible que esa señora también pudiera decir. Y me causó mucha gracia porque ya había como... O sea que muchas mamás de Johnny o algunas, claro, se sintieron interpeladas. Sí, pero en general con mucha gracia, ¿no? ¿Y cómo nunca te preguntás cómo llegan esas mamás de Johnny a agarrar a la mamá de Johnny? ¿Cómo le llega? ¿Cómo circula? Digamos, ¿cómo termina...? ¿Cómo llegan a esos lugares? Yo creo que hay mucho de boca en boca. Y después, por suerte, también en general mis libros... Merca, por ejemplo, que salió en una etnia independiente que tenía cuatro títulos. La verdad es que le prestaron un montón de atención en un montón de medios que difunden por ahí libros y demás. Y yo siempre agradezco eso porque la verdad es que para mí fue totalmente inesperado. Hay cantidad de libros que pasan inadvertidos. Y el mío, de repente, tengo gente conocida que ahora mantengo cierto vínculo porque se acercó a mí a partir de la lectura de la mamá de Johnny, perdón, de Merca primero, que le gustó mucho. Y bueno, lo comentó en algunos lugares. Después nos hemos cruzado en algún evento del mundillo literario y yo agradezco siempre. Y hoy tenemos un vínculo, por ejemplo, con Eugenia Sicabo. Sí, claro. Que el otro día presentamos en la Feria del Libro las dos novelas. Yo le pedí que las presente conmigo porque ella, sin conocerme, un día leyó Merca y le encantó. Y lo comentó en El Planeta Urbano, lo comentó en el programa de Juan Pablo Barsky, que ella hacía en una columna. Sí, sí, sí. Y como que fue medio una... sin conocerme una banderada de mi novela fantástica. Una vez me la crucé y le dije, muchas gracias, la verdad que me dice, no, tu libro me encanta, es buenísimo. Después con la mamá de Johnny le pasó algo similar, entonces le dije, querés venir a presentarlos conmigo en la Feria y vino encantada. ¿Y qué tal estuvo ahí en la Feria? ¿Aparecieron también lectores particulares, curiosos, firmas extrañas? ¿Tuviste alguna secuencia? Porque es muy propio la literatura, vos se lo pregunto. Sí, sí. Vinieron varias chicas que son medio instagramers y que agarran instagramers de lecturas, que son muy fanáticas de las lecturas. Hay unas cuantas cuentas que, bueno, algunas se engancharon mucho con mis libros y los difundieron y ponen las reseñas en Instagram y demás. Y después estuvieron muchísimo en la Feria de Libros, siguiendo cosas y todo. Y cuando vieron que yo presentaba, porque me siguen por Instagram, vinieron a saludarme y a pedirme a que les firme los libros, a pedirme por ahí de hacer un vivo en su cuenta de Instagram ahora más adelante, que voy a hacer dos o tres con ellas. Y bueno, eso. Hay muchas cuentas de Instagram interesadas en la lectura. La verdad que está muy bueno lo que hacen. Este tipo de lecturas, quiero decir, que por ahí se salen del infanto juvenil, que es lo que la mayoría de las instagramers o booktubers han recorrido. Y empieza por ahí literatura alternativa, cosas que tienen otro tipo de editoriales, de colecciones. Sí, sí, sí. Y yo hice un par de vivos con booktagramers y estoy en contacto porque yo soy una persona que responde todo, ¿no? Me parece... ¿Te gusta el contacto...? No, y además me parece básico, humilde y respeto. Sí, que es una cuestión de gratitud también. Si alguien va y se compra mi libro y lo lee, la verdad que gracias. Bueno, pero por eso, a veces, el vínculo que hay entre una persona que aparece en televisión y alguien que lo frena en la calle no es el mismo que hay entre un lector y un autor. Porque el lector, de alguna manera, se ha comprometido con eso, ¿no? Ha pasado tiempo. Sí. Entonces me imagino que cuando, claro, le firmás un libro, digamos, vos... Hay una especie de sentimiento de gratitud. Esa persona leyó el libro, ¿no? Sí, tal. Es algo... Se ha comprometido, ha estado un rato con tus ideas y con... Se tomó el tiempo de comprar mi libro. Sí, claro. Es un vínculo más horizontal entre un lector y un autor. Claro, pero... Son... Ambos complementan el... Pero aunque te parezca mentira, que a mí me parece mentira, hay un par que me han escrito por mensaje de Instagram, por privado, y yo les contesto y les agradezco de más. Me dicen, gracias por contestarme, me dicen. No, bueno, yo lo entiendo, digamos. Y yo le digo, ¿pero cómo no te voy a contestar? Y me dicen, no, hay escritores que no me contestan. Bueno, boludo sin todo lado, pero digo, pero... Y yo no lo puedo creer. Pero entiendo al fan sorprendido, digamos, porque la distancia que siga habiendo, si uno ve esto, levanto merca con mi mano y lo pongo en aquel imaginario de una librería, es toda una fantasía. O sea, te debe pasar a vos. A vos te pasó con tu ídolo secreto que te dijo que le gustaba. Entonces digo, hay una cadena y una... Me acuerdo, y a mí me encantan esas historias de la... Sobre todo, en lo particular, cuando se enamora un fan del escritor o escritora y esa especie de vínculos platónicos a través de los años. Hay algo muy bien contado de una precisión y una sensibilidad enorme que es en la película The End of the Tour, no sé si la viste, donde está Jason Seagal haciendo de David Foster Wallace, que cuenta un poco la última, el último tour presentando La Broma Infinita. Hay una secuencia en particular, pero yo creo que hay una secuencia que la ves y te volvés loco, que es... Van a una pequeña librería en un pueblo de los Estados Unidos, pequeña, como si fuera Libros del Pasaje, ¿me entendés? Ese tipo de librería. No van al Ateneo, van a una librería así. Y entonces están presentándole la típica situación. Pasan al fondo de la librería, la dueña de la librería le dice a Foster Wallace si va a haber preguntas o no. No, prefiero no responder, prefiero hablar que esto que lo otro. Y hay en la presentación 40 personas, 50. Pero hay dos chicas que ya vienen siguiendo la gira de presentación dos, tres librerías atrás y ya tienen con él un vínculo de un nivel de precisión y aparte de todo. La ropa de las pibas, qué edades tienen, qué edad tiene él, cómo está manejado el vínculo, te volvés loco. Porque es alguien que evidentemente conoce lo que está hablando, porque son esas caras, porque ese tipo de vínculo es lo que se termina generando, ¿no? Que te debe pasar, fuiste con Eugenia a la feria y por ahí había alguno que ya lo habías visto, que habías seguido y vos ya, ¿me entendés? Hablo de eso puntualmente, está muy contado. Reconocí a una chica que, de haberla visto en Instagram, nunca la había visto personalmente. La voy a buscar. Es medio mágico, medio mágico lo que termina pasando. Sí, sí, sí. Está basada en un libro de David Lipsy, que es un periodista que le hizo una nota larga a Foster Wallace para la etapa de Rolling Stone, cuando hacía 10 años creo no había salido ningún autor en la portada. Entonces, las desgrabaciones de ese libro se convirtieron en el guión de la película. O sea, basado en ese libro, que existe como libro, que es la compilación del crudo de lo que fue la nota, lo sacó cuando murió Foster Wallace, cuando se suicidó, salió esta película que cuenta un poco ese fin de semana, esas 48 horas, que lo va siguiendo Lipsy con el grabador para que opine y toda la idea que hay. Pero particularmente ese momento, toda la secuencia de la fans es increíble. La voy a dar. Bueno, con Ulebeck pasa también, tiene unos lectores y lectoras muy... Sí, sí, sí. Le mandan cartas, tiene toda una situación. Sí, Ulebeck te diría que es impresionante lo que pasa con Ulebeck, porque tiene una cosa así que... Lo quieren matar o lo quieren amar. Sí, sí, y además hasta él, en una de sus novelas, él hace que lo maten. O sea, lo mata, no sé si de un fan o quién, pero van a la casa y lo descuartizan. Es espectacular. Es un Ulebeck que es bastante rockstar también, tiene como ese halo de... Cuando vi una Argentina, me acuerdo que la gente estaba como loca. Como llegó Jager. Sí, 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 era tremendo. Dentro del parámetro literario, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, total. Dio una charla en el Recoleta, ¿no? Donde anduvo... Estuvo con Eugenia, estuvo creo que con Maxi Thomas y con Gonzalo Garcés, también haciendo una entrevista. Sí, sí, estuvo dando vueltas por varios lugares, la verdad que... ¿Firmó? Yo no soy muy grupi, ¿viste? No soy así como de ir a ver a los escritores que vienen por ahí de otros lados y no sé. A mí me gusta ver la situación, más allá de ver al escritor. Claro. Todo lo que se conforma alrededor de eso y también ver el vínculo que tiene la gente con la persona. Bueno, te vi con Katzenberg el otro día. Bueno, también, fui por lo mismo. También que es Penguin, yo Penguin tengo que, creo que hacer dos libros. Uno se lo debo seguro, entonces siempre estoy muy cerca y me... Quiero mucho a las chicas, a Kairus, a todo el mundo. Entonces fui y quería ver eso, quería ver cómo habla el tipo. Había una cola de fans, había unos fans acérrimos, bueno, divertido. Me divertí. Sí, sí, esas cosas son divertidas. Pero yo soy como de esos que prefieren no conocer a sus ídolos, ¿viste? Ah, está bien. Como evitar desilusiones y ese tipo de cosas, ¿viste? Y bueno, pero a lo mejor te pasa este regalo del destino que el tipo te dice, me encantó Merca. Sí, sí, bueno, eso fue... Pero eso es como más... como que estás en tu barrio todavía, ¿viste? Me parece distinto estar más o menos en tu barrio todavía que, por ejemplo, ir... Me acuerdo que mi editora una vez me dijo... yo le conté que era fan de Forn, ¿no? A mí me gustaba mucho Juan, Nadar de Noche, de María Domex, son libros que a mí me encantan. Y un día le conté a mi editora y me dice, pero te lo presento, me dice, ¿no querés juntarte a tomar un café con él y todo? No, dejá, le digo, no, 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 porque no sé qué le voy a decir, o sea, la verdad prefiero seguir leyéndolo en mi casa. ¿Comprás muchos libros? Compro muchos libros, también ahora yo soy jurado del Mundial de Escritura, que es otra gran movida que armó Santiago Oliach. Se sumó un montón de gente, es muy divertido, muy divertido los ejercicios. Muy motivador, está buenísimo. Y lo que pasa ahora es que a quienes somos jurados nos dan como unos vouchers para ir a una librería y cambiarlo por vida. ¿Qué te lleva generalmente? A mí me gusta mucho la literatura contemporánea. Lo contrario a los consejos que dan los maestros, eso de no lea contemporáneo, ¿no? Sí, bueno. Viste que la mayoría de nuestros ídolos todos leen bien y te hablan de eso, de Molo y de viajes al fin de la noche, de no, estuve releyendo, no sé qué cosa. Bueno, bueno, Abelardo Castillo decía que solamente había que leerlo, el clásico, ¿no? Pero bueno, a mí me da mucha curiosidad qué están haciendo mis colegas acá, ahora. Me parece que... Bueno, tiene un sentido vitalista mucho más, digamos, tiene algo... Uno disfruta mucho más cuando uno lee un libro del año pasado que lo conmueve más divertido que leer una novela del siglo XIX que lo conmueve. Bueno, a mí me pasa mucho... Me hace elegir. A mí me gusta vibrar, digamos, en lugares cerca de lo que yo hago. Claro, que esté vivo, sí. Y me gusta mucho vincularme con todos mis contemporáneos y contemporáneas que ahora están escribiendo espectacularmente. Y eso me da muchas ganas de escribir a mí, ¿no? Y también esto de la literatura del yo, ¿no? Que también hay gente como que reniega mucho de eso, dice que todo el mundo está escribiendo. A mí me resulta muy atractiva también. Y los clásicos, a ver, siempre tengo a alguno dando vueltas por ahí y yo leo varios libros a la vez. Entonces siempre estoy leyendo algo un poquito más clásicón, pero en general me vuelco por escribir. ¿Te divierte más agarrar un libro esto? Tampoco voy al que acaba de salir. No, no, no. Porque el que acaba de salir es como que todos están hablando de eso y a mí me gusta como que se apague un poco todo ese fuego de artificio y ahí voy y lo agarro y lo leo, ¿no? Y en esa, digamos, pero te es muy difícil entrar a una librería y no llevarte algo. No, no puedo. No podés. De hecho, mi mujer que siempre está... Ya hay pila de libros en el piso. No, en el piso y en cajas, ¿verdad? Yo también, ropero. Qué terrible, ¿no? Y siempre me dice, no me traigan más libros, por favor. Cada vez que me ve llegar con una bolsita me dice, no. Basta. Aparte son pesadísimos de mudar los libros, son jodidos de mover. Y además me dice, tenés que vivir... Ella es psicóloga, ¿no? Entonces... Claro. Están los libros de ella ya también, que tiene un montón de libros. Ella tiene sus libros de psicología. Pero me dice, tenés que vivir tres veces para leer todo eso. O sea, no tiene... Y vos te das cuenta que es verdad. No tiene sentido. Es verdad. Pero también... Me deprime bastante que me diga eso, pero bueno. Sí. Pero también, digamos, como escritor, vos agarrás un libro y a veces lees, ver diez páginas, ya está. Sí. Pero digo, no digo ya está en que hay que dejar... No, no, no. Digo, hay cosas nutritivas, digo, voces, estilo. Digo, vos ves cosas que no necesariamente es trama. No es que compras el libro para sentarte en una reposera y leerlos. Tienen que estar a mano. Tienen que estar y aparte es todo. Sí. Digo, querés ver quiénes escribieron atrás, querés ver el lomo, querés ver la foto de autor, querés ver algún detalle, querés ver una dedicatoria, querés marcarlo, querés olerlo. La edición. La edición. Sí, sí, sí. Digo, es tu trabajo. Digo, es comprensible. Un escritor, yo voy a la casa de un escritor, no tiene libro, medio que me pongo... Sí. ¿No me veo una biblioteca? ¿Viste lo que era la biblioteca de Neil Gaiman? Lo que era la biblioteca de Bío y Cazares, digo, animaladas. Era biblioteca municipal, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, digo, en ese sentido es lógico, es lógico. Sí, sí, a mí, yo tengo un problema también, que es que tengo como un TOC que no puedo... Tienes que terminarlo. Tengo que terminar el libro. Me pasó algo muy loco. Lees rápido, entonces. Sí, leo rápido y muchas veces vuelvo o marco cosas y vuelvo a esos lugares, como decís vos, porque me sirve también para mi propia escritura. Pero yo siempre cuento algo que es totalmente absurdo, que una vez, sin darme cuenta, sin querer, estaba como muy quemado y empecé a leer un libro y después me di cuenta que en realidad era un libro que contaba alguna cosita, pero era un libro de recetas. Un libro como si fuera Francis Malman. Claro, pero ni siquiera, porque Francis Malman de pronto te cuenta los juegos, ¿no? Esto era bastante, una breve introducción, un parrafito y después recetas. Dos huevos, tres de harina. Recetas con dibujitos. Sí, sí, sí. Y cuando me di cuenta de eso, cualquier persona normal lo hubiera abandonado. Aborta la lectura, claro. Yo lo leí todo. ¿Leíste todas las recetas? Leí todas las recetas. Bien, espectacular. ¿Alguna especialidad? ¿Te quedó algún plato? No, no, lo peor es que no aprendí a cocinar nada nuevo. Tenía que terminar el libro, o sea, que lo leí rapidísimo y leí rabanito, taca, 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 hasta que lo terminé. ¿Qué buscas en un libro como lector? ¿Qué es lo que más te gusta encontrar? Me gustan mucho dos cosas. Uno, la voz. La voz. Sí. Yo siempre a mis alumnos le digo, usted tiene que encontrar su propia voz. Lebrero decía lo mismo, ¿no? Sí, bueno, Lebrero. Dios, Lebrero Dios. Sí, sí, sí. La novela Luminosa es una novela que yo le recomiendo leer a todas las personas que se me cruzan. Y otra que hace una historia para contar, ¿no? Porque hay muchas veces que se nota que hay por ahí alguien que escribe muy bien, ¿no? Y que tiene cierta voz, pero como que está medio seco de historias, ¿no? A veces eso se ve. Y de pronto ves que te metió un firulete acá, otro allá, ¿no? Pero no tiene la historia. Igual, creo que si hacemos un juego de una voz más bien olvidable y una historia perfecta a una historia imperfecta pero una voz recordable, dame la voz. Sí, pero a mí me gusta, vos me decís que busco, yo busco. Te pongo un extremo, no, no, un balance. También, también, también. Eso sería hermoso. Bueno. Pero si vos me das a elegir. Sí. Y yo me quedo con la voz. Probablemente. Y vos también. Sí, obvio. Pero lo que yo quiero es, para mí la epifanía está cuando esas dos cosas se encuentran. La novela Luminosa. Exacto. El Club de la Pelea. El Club de la Pelea. O sea, Palaniuk también, sí, que te lo iba a mencionar, porque además de Istonelli pero está en la misma línea y aparte todas las leyendas esas de que en lecturas públicas se les desmayó gente, digo, todas esas cosas que pasan. Sí, no, Palaniuk es, también. También es medio una estrella de rock, ¿eh? Y si venimos acá... Si viene Palaniuk también va a pasar lo mismo, también va a haber fans por todos lados. Entiendo que sí, 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 sí. Y acá, bueno, Rabia de Sergio Vicio, Ausis de Gustavo Nielsen, Veneno de Ariel Bermani, tenés las novelas de Pablo Ramos. Sí, claro. Son cosas que decís, puta. Que hay voz y hay historia. Sí, sí, eso es lo que yo quiero leer. Cuando me aparecen esas cosas digo, qué lindo, qué lindo que es leer, qué lindo que es escribir. ¿Escribís con música? A veces escribo con música. ¿Qué música? Y tiene que ser instrumental. Claro. Porque si no me voy con las letras, me engancho. Cuando decimos instrumental decimos tango, clásico, cualquier cosa. Sí, puedo escuchar piazzolla, puedo escuchar algo de música clásica a veces. Me gusta mucho el jazz, con lo cual en general no tiene que haber alguien cantando porque me saca. ¿Te distrae? Sí, sí, porque me voy con alguna letra, ¿no? Sí. ¿Y escribís todos los días? No. No. No, no, no. Está bien eso, ¿eh? No, hay gente que tiene como esas disciplinas, ¿no? Me levanto a las cinco de la mañana cuando los pajaritos... Claro, te voy a llevar a una idea que qué es escribir en ese sentido. A lo mejor sí escribís todos los días, pero no mecánicamente. Digamos, escribir todos los días es que... En mi cabeza sí. Sí, claro. En mi cabeza sí. Y bueno, pero... ¿Cómo diferenciarlo? Digo, laburar la computadora está aprendida todo el tiempo. Sí, sí, sí. Un mozo que le dice algo a otro, digo... Bueno, sí. Y todo el tiempo. Sí, eso sí, eso sí. Pero sentarme a escribir, hay veces que me cuesta. Yo puedo estar meses sin sentarme a escribir y de repente un día me siento y todo eso que fui armando por ahí en mi cabeza, lo bajo y lo escribo por ahí de varios sentadas y escribo un montón y mi mujer me dice, ah, bueno, estás escribiendo por fin. Y le digo, claro, pero todo el tiempo que estaba antes, que vos pensabas que yo estaba al pedo, también estaba armándolo, ¿no? Bueno... ¿Qué otras áreas de interés tenés además de la literatura? Que podrías decir que te vuelven loco y que quedan ahí cerca o no tanto. Bueno, a mí me gusta mucho la gastronomía. Bueno, ahí la lectura del libro Cocina. Sí, quedó. ¿Cocinas bien? Soy un muy buen reciclador de cosas que están ahí dando vueltas. O sea que el primero y el 25 haces un desastre en diciembre y en enero. Porque es el festival de lo que ha quedado. Exactamente. Sí, sí, soy un gran reciclador. Hago buenos asados. No soy un gran chef, pero en casa cocino yo. Uno diría, te hago de abogado el diablo, que el asado se hace solo, pero no. Bueno, hay gente que dice eso. Yo creo que en parte sí, reconozcámoslo. Claro. De hecho, nosotros... Lograr un asado bueno quizás para todo el mundo, uno excelente no. A esos dos puntos de distinción son donde entra la mano del artesano. Sí, bueno, pero nosotros jugamos con un grupo de amigos, jugamos los jueves al fútbol. Y tenemos una parricita... ¿Dónde juegan? En distrito de fútbol, ahí en los bosques de Palermo. Y pregunto, para nuestra edad, yo tengo 46 y vos 49, no tenemos que dejar de jugar al fútbol. Te lo pregunto y me lo pregunto. Bueno, hay gente que dice... Es muy poco, es muy peligroso. Tengo un amigo que me dice, yo no, vamos a deporte de contacto físico. Y está bien lo que dice tu amigo. Y por supuesto que está bien. Y hay otro que me dice, no, yo al fútbol no, porque se me termina veniendo todo. Pero nosotros jugamos en slow motion. Pero igual. Algunos llegan a destiempo. La iglesia, la rodilla. Algunos llegan a destiempo y por ahí una patadita sale. Pero jugamos muy tranquilos. Pero es un juego, vos sabés que es un juego ingrato para nuestra edad. Sí, pero a mí me encanta. A mí también, pero es ingrato. Es ingrato. Y sobre todo porque si más o menos hemos jugado decentemente hace 10, 15 años, nos damos cuenta que ya nos imaginamos jugadas que no podemos hacer. Bueno, yo... Es muy triste. Hacía dos años que no jugaba y volví a jugar ahora hace poco. No, hermano. Y hay una cámara que tienen ahí en el lugar. Sí, que podés ver los goles, las jugadas. Sí, claro, claro. Y a veces mandan algunas, pero las mandan por supuesto con tono de sorna porque parece que somos un grupo de jubilados. Uno cree que está jugando la final del 2014 en el Maracaná y después cuando ves el partido de afuera decís, hermano... Total. Me acuerdo, había un libro de Fortini Tabaré que se llamaba El Picado y en un momento empezaba diciendo, el fútbol es como el sexo, la perspectiva anula la belleza. Una cosa es jugar un partido y verlo desde adentro o estar en un acto amatorio y otra cosa es verlo de afuera. Entonces digo, uno a veces cree que está en un cotejo plagado de emociones y bueno, y termina pasando. Pero lo que tiene bueno es la parte terapéutica porque durante una hora y media... Sí, solo existe eso. Yo estoy viendo, lo único que me importa es la pelotita que está rodando. Entonces eso de alguna manera es como una especie de yoga también, me apaga el cerebro. Y después lo mejor de todo, que era a lo que venía el cuento, comemos un asadito ahí porque nos ponen una parisita ahí al borde de la cancha. O sea, todo lo sano que pueden haber hecho se compensa inmediatamente con las achubas. Lo hacemos para poder... La culpa, para que la culpa... Exacto, claro. Pero a lo que voy es que hay veces que somos justos porque no fue nadie de más y el asado se queda haciendo ahí. Y de repente se va la pelota afuera y uno va y mira, mueve un poquito el fuego y se vuelve a jugar. En paralelo. O sea, eso indica que el asado... Se puede hacer mientras juegas el culo. Un poco se hace un poco solo, sí. Y perdón, ¿vos vas al arco, rotan o tenés una posición fija en la cancha? No, jugamos fútbol 5, entonces como que todo el tiempo vamos rotando y a veces te toca ir al arco, pero tenemos dos que son arqueros pero no van siempre. Cuando van es una gloria porque si no tengo que atajar y ahora que hace frío que te pegan el pelotazo. No, y aparte es peligroso sin guantes. Sí, sí, sí. Hay que llevar guantes siempre. Entonces, cuando aparecen los dos que son arqueros estamos más contentos porque no nos tenemos que... Y si no hay que rotar y ir al arco. Juegan más o menos siempre los mismos. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí, porque ya se conocen, ya saben que no va a pasar nada más. Y además de verdad jugamos a media máquina, salvo que uno llegue a destiempo sin querer, no hay muchos golpes. A tocar y ver cómo se arma. Sí, muy tranquilo. De hecho el foul se cobra, eh, y todo freno, nadie discute. No, no, bueno, encontraste un grupo, está bien, bueno. Por eso voy, por eso voy. No, sí, 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 si voy con él, no sé qué. ¿Vas con, tenés algunas camisetas recurrentes que utilizás en esos partidos? Sí, tengo una, tengo una que, y esto va con lo que me decías de las pasiones, yo tenía una gran pasión que ahora está un poco apagada por obvios motivos, que soy hincha de San Lorenzo. Está bien, bueno. Y ahora estamos en el fondo del mar. Acá la operadora también es muy hincha de San Lorenzo. Sí, sí, estamos en un momento muy complicado. De transición, podemos decir. Sí, ojalá, ojalá que sea de transición hacia arriba y no hacia, porque estamos complicados con el promedio, todo. De hecho, nosotros, con otros escritores de San Lorenzo, yo armé un libro que se llama Cuentos Cuervos. Ah, qué lindo. Que salió por tu planeta. Que está Fabián Casas, que está, ¿quiénes son escritores de San Lorenzo? Fabián Casas, Diego Paskowski, Marcelo Luján, un escritor que vive en España que es muy groso. Luciana De Luca, Santiago Craig, Horacio Convertini. ¿Tú ídolo más grande de la historia de San Lorenzo? Qué buena pregunta. ¿Tú ídolo? No estoy hablando de él ídolo. No, no, no. Mi ídolo más grande, el que yo vi y amé y todo en la cancha, fue Silas. Pablo Silas. Pablo Silas. Sí, sí, sí. Era atleta de Dios, ¿no? Uf, sí, sí. Era muy religioso. No, y además llegó, lo tiraron a la cancha y le hizo un gol a Boca. Sí, por supuesto. O sea, una cosa... Yo me acuerdo, bueno, el Víctor Ortega Sánchez. Sí, gorocito. Tengo muy buena onda con la chancha Rinaldi. La chancha Rinaldi. Que jugó en Boca también. En el campeonato del ascenso. Jorge, sí, sí. Un fenómeno. Clave. Sí, sí, sí. Aparte, jugó una especie de héroe, digamos, por su look y demás. Bueno, la llegó en Suba, también un monstruo, que ahora agarró la manija. La papa caliente, que nadie quería agarrar. Esperemos que le vaya bien. Pero bueno, está en un momento bastante complicado. Te acuerdas de Chilaberta atajando en San Lorenzo cuando le rompió el tabique a Navarro. Sí, y después se fue a Vélez y hubo una gran pelea con Ruggeri, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros con Chilaberta mirábamos muy mal, pero en su momento sí, sí, era un arquerazo. Entonces vas con la camiseta de San Lorenzo y cuál de San Lorenzo, qué camiseta, qué chivo tiene. Tengo una camiseta que me regaló mi vieja, que falleció el año pasado, entonces es como una gran reliquia, que tiene a Tracy Lloyds y tiene el 14, que es mi número favorito. ¡Qué lindo! Sí. ¿Y qué es la última? No, la última, viste, que siempre salió ayer. No, ya sé, pero es Nike, pero es Nike. Sí, 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 sí. Si me la regaló mi vieja, era mi último cumpleaños antes de... ¿En serio? Sí, sí. Qué loco, porque es como un regalo... Venía haciendo esos regalos tu mamá, porque es como un regalo, ¿me entendés? Como si uno lo piensa con el diario de lunes, suena a último regalo, porque es medio una vuelta al origen o lo... Sí, sí. Bueno, además mi vieja no tenía nada. No tenía, claro. O sea, fue totalmente inesperado, entonces es más loco todavía. No, yo le dije... Mamá siempre nos preguntaba, ¿viste? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitás? Y le dije, mirá, me encantaría tener la camiseta, que no la tengo, la nueva no la tengo hace un rato, y qué sé yo. Y bueno, y me la... ¿Para tu cumpleaños 49? No. ¿48? Mi cumpleaños 49 ya no estaba, que fue en noviembre. El 48, el anterior. Igual, qué lindo que para el cumpleaños 48 una mamá te regala una camiseta de tu cuadro. Sí, 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 además fue y la consiguió, la que yo quería, y lo del número y el nombre lo puso ella. O sea, yo no le dije nada, ¿no? Me puso mi número y mi nombre. Qué lindo. Entonces es como una reliquia que tengo ahí, y que la uso porque yo creo que esas cosas hay que usarlas, ¿no? Hay que tenerlas puestas. Presente. Y lo último, decías, esa camiseta, ¿y cuál otra usas en los partidos? En general uso esa, y si no uso... Tengo una del Corinthians, que es la única que me queda. ¿Cómo llegó a tu cuerpo esa camiseta? No, esa me la compré una vez que fui a Brasil, y las compré esas en la calle, y la compré grande, y yo no la usaba mucho porque yo era mucho más flaco. Y en un momento llegaste a tener el cuerpo para la camiseta. Y claro, y en un momento, cuando volví a jugar al fútbol, dije, ¿cuáles son las que me quedan? Y la que me regaló mamá, porque me la regaló hace poco, y la del Corinthians, que es más grandota, entonces uso esas dos. ¿A una marca de botines en particular? ¿Tenés algún fetiche con alguna marca? No, no. No. No, no, no. Tengo unos también que estaban en... En el arcón de los recuerdos. En el arcón de los recuerdos, pero les tuve que poner eso para ablandar el cuero, ¿viste? Porque estaba medio... Así que... Pero no, no, no. ¿En qué barrio vivís? No soy muy fetichista. Yo vivía acá... Yo vivía en la esquina. En Montserrat, vivía en San José y Belgrano, hasta que me junté con mi mujer y nos fuimos a vivir a Bécar. ¿A Bécar? Sí. O sea, ¿viniste de Bécar hoy acá? Vine de Bécar hoy acá, especialmente a hablar con vos. Bueno, no, me encanta, muchísimas gracias. No, no, yo soy... Te sigo mucho y me encantan todas las cosas que haces y cuando me llamaron dije, por supuesto, ahí está. Acá estoy. Por supuesto. Y escúchame, Bécar te ha... ¿Estás cerca de la estación de la Casa del Eternauta? No, pero durante mucho tiempo yo laburaba en el centro, entonces me tomaba el tren, me bajaba ahí, en Bécar, y pasaba todos los días por la esquina de Ostergel. Claro, si uno baja, a la derecha. Al lado. Claro, al lado. Ahí la ve, ya la ve desde el tren. Pasaba todos los días por ahí. Qué bonito es ese tren, ¿eh? Todo ese trayecto. Sí, sí, sí. Y además a mí me servía mucho para leer, porque yo tengo mellizas chiquitas. ¿Cómo se llaman? Mora y Alexia. ¿Qué edades tienen ahora? Van a cumplir cuatro. Van a cumplir cuatro. Mi sobrina cumplió cuatro ayer. Mirá. Bueno, y... Es como la transición, porque ahí ya el bebé queda abandonado. Ya entramos en persona pequeña, ¿no? Totalmente, totalmente. Preguntas, reflexiones. Sí, sí, ni hablar. Y yo leía mucho, porque ida y vuelta, yo me entraba al tren y leía sin parar desde que me subía hasta que bajaba. Entonces ahí fue una etapa de mucha lectura. Después cuando dejé de trabajar ahí, empecé a leer un poco menos. Extraño el tren, no solamente por el trayecto, porque amo los trenes, sino también porque me permitía leer de ida y de vuelta casi, te diría, dos horas por día. Qué lindo. Igual, Bécar, me imagino sábados a la mañana. No ahora que hace un frío espantoso, pero en general, ¿no? Bueno, yo soy una persona súper urbana. Toda la vida lo fui. Siempre vivía en el centro. Sí, sí, sí. Vivía en San José de Verano y estaba encantado, ¿viste? Me encantaba estar cerca de todos los bodegones españoles, ¿viste? Me iba al club de Galicia, me iba a la Urakbat. Me gustaba hacer como recorrida por esto de que me gusta la gastronomía que te decía. Y de repente, bueno, mi mujer es más de esa zona, ¿no? De San Isidro barra Bécar. Y bueno, cuando... ¿Dónde se conocieron? Perdón que la pregunta... Nos conocimos en un cumpleaños. En un cumpleaños que habían contratado unas ruletas, ¿no? Ah, pero en un cumpleaños. Sí. Cumpleaños que quiero ir. Bueno, pero... Pero se podía jugar por aquí, pero... No, eso era... Bueno, yo seguí... ¿Contrataron unas ruletas? Bueno, yo seguí y había como unos croupiers, digo, qué locura esto. ¿Dónde estamos? Entonces digo, voy, me aprompico ahí en la mesa y digo... ¿Cuánto la ficha? Dame la ficha. Sí, sí, sí. ¿Cuánto... No, es gratis, me dice. Es como un juego. Es una ruleta gratis, es como la birra sin alcohol. ¿Qué estamos haciendo? Exactamente. Es como una apuesta de sol sin sol. Por eso, no entiendo qué estamos haciendo. Entonces me paré ahí y cuando me dicen, no, es gratis, después te dan un premio. Sí. Y entonces dije, no. No, 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 no. No, y ahí dije, no, yo no voy a jugar a la ruleta gratis. Yo tampoco, hermano, te entiendo. Va contra mi principio. Y cuando me doy vuelta, la veo a ella que estaba ahí dando vueltas. No, no, estaba ahí dando vueltas y qué sé yo. Y bueno, dije, no voy a jugar a la ruleta. Pero me voy a casar. Voy a amar. Voy a encarar a esa chica de vestido rojo que es preciosa. Y bueno, y ahí fui. ¿Con qué frase? No, no me acuerdo si fui, fue, yo siempre, mi herramienta más importante es el humor. Un chiste. Creo que fui y le dije. A vos te parece que jugamos a la ruleta gratis, claro. Sí, le dije, la verdad que jugar a la ruleta gratis, vamos a pedir algo a la barra. Porque esto es algo así, me parece. Muy bien. Sí, sí, sí. Y ahí estamos. Bueno, evidentemente tu instinto, ¿hace cuánto fue esto de las ruletas gratis? Y eso fue en 2014. Ah, qué lindo, año mundial y demás. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvamos seguimos hablando con Lois. En este pequeño momento me va a firmar los libros. Cualquier consulta, pregunta. Y hoy, idea, 156485-0388. Continuamos en un mundo feliz. Continuamos aquí con Lois charlando un poco de todo. Y de cómo se ha ramificado pensando ya en otros formatos audiovisuales. Sí, sí, sí. La verdad que en pandemia, como te contaba recién, fuera del aire, escribí lo que sería el piloto del primer capítulo de la serie que se va a hacer con Merca. Que, bueno, luego empezó a mutar. Ahora puede llegar a ser una trilogía, tres películas con Merca, la mamá de Johnny y Pichón, que es la tercera novela que va a salir a fin de año también. El hermano de Johnny. Por MC, que es el hermano más chico, que es un personaje deleznable. Bueno, el hermano de Bateman aparece en la ley de la atracción. Claro. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Puedes ponerte el micrófono un poco más adelante? Este es tremendo. Es peor que Johnny. La mamá de Johnny se separa y comienza una vida liberada. Digamos, arranca con la separación y cuente un poco esa historia, ¿no? Sí, ella está como en una calecita de pastillas y alcohol. Una bella mujer. Sí, una muy bella mujer. Que se ha pospuesto, se ha postergado. Que se ha postergado siempre, porque viene una familia tradicional y pasa directo de su casa familiar a casarse con un señor que le presentan, que es como el candidato ideal. Pero ese señor después le agarra el síndrome del pendeviejo y se va con una chica más joven y la abandona. Ella entra como en una espiral de alcohol y ribotril y de pronto se da cuenta que a través de su empleada, que es la única que más o menos interactúa con ella emocionalmente, que tiene que parar un poco y se va a un encuentro de Alcohólicos Anónimos en el conurbano. Porque ella se resiste a ir a Recoleta, en su barrio, porque le da mucha vergüenza encontrarse con alguien, ¿no? Entonces se va, le pide a la empleada que la lleve a donde ella vive y se va a una iglesia en Merlo a un encuentro de Alcohólicos Anónimos. Y ahí conocen a un chico bastante más joven y bueno, hay como un chispazo ahí y comienzan a tener un vínculo. Empieza la locura. Y ahí empieza la locura porque ella nunca había tenido un orgasmo, ¿no? Y con este chico descubre el sexo desatado y ahí empiezan también muchos planteos en su cabeza. Hay una voz interior que le habla, que le dice que vaya por ahí, que se desate, que se empodere. Y ella de alguna manera también lucha contra su propia pertenencia de clase y le cuesta un poco soltarse, pero va y viene, ¿no? ¿Tenés lugares favoritos de esta ciudad? ¿Que te inspiran, que te hacen sentir bien, que te protegen? No soy muy fetichista de los lugares. No sos muy fetichista de nada. No, no soy muy fetichista de nada. Recién yo te decía, me firmaste Merca, tuve un golpecito aquello y ya estoy angustiado, ¿me entendés lo que quieres decir? Sí, sí, sí. Mirá que tengo otro ejemplar en mi casa que es el que compré yo, pero a mí ya me angustia esto. Sí, 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 te vi ahí compungido. Sí, sí, hermano. Sí, total. ¿Qué querés? Yo tengo, a mí me gustan mucho los bodegones. Bien. Cuando voy a un bodegón y me siento y me traen un bermusito con soda y me ponen el buñilito de acero. La brigada, ese tipo de cosas. Sí, sí, a mí esos lugares me encantan. No tengo uno definido. Casi que elige el mozo. Cuando vivía por acá iba mucho ahí a Gijón, ¿no? Atrás de Congreso hay uno, sí, claro. Sí, sí, a mí esos lugares me... Para estar un rato largo, tres, cuatro horas comiendo. Totalmente. Esos lugares me llaman mucho. Después, juntarme con amigos a comer un asado, ese es mi fetiche mayor. ¿Y de qué se habla? Se habla mucho de fútbol. Se habla... Mis amigos, mi grupo más íntimo no está tan vinculado a la literatura. Yo tengo como... ¿Le gustan tus libros? ¿Los leen? Son los únicos libros que leen, los míos. Y a mí me gratifica mucho eso. ¿Y ellos han tenido cameos? ¿Aparece gente en tus libros? Sí, claro. Ah, muy bien. Sí, sí, en mis dos libros tengo amigos que... La barra del fútbol aparece. No, esa no, pero... Pero aparece en un par. Tengo amigos que me dicen, este soy yo, me dicen. Sí, sí, sí. Y un poco, sí, y un poco de otro. Y otros me dicen, che, este es el otro, ¿no? ¿Te vengaste en los libros? Todavía no, pero... ¿En serio? Lo tengo en la lista pendiente, tipo Black Mamba. Sí, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Es muy lindo vengarse en un libro. Sí, sí, sí. A mí lo que me encanta de la literatura es que... Bueno, Gamonea, un gran poeta español, decía que leer es como vivir dos veces, ¿no? Y yo siempre le digo a mis alumnos, y si encima escribís, es como vivir... Tres. Mil veces. Porque cada vez que escribís algo... Y no hay una idea, no hay un sentimiento de una botella arrojada al mar, que por ahí en alguna página o en algún pasaje hay como... ¿Te acordás cuando en el proyecto aquel que propició Carl Sagan mandaron una sonda al espacio que tenía, a ver si alguna vida inteligente lo detectaba y tenía un tema de los Beatles, la novena de Beethoven, una risa humana, el sonido de un beso, el sonido de las montañas, del agua, del viento, bla... Entonces, no hay una idea acá como a ver si... Digo, no a ver si alguien lo entiende, pero esas cosas cifradas que quedan ahí y que quizá algo vuelva, ¿no? Como una esperanza de, bueno, nunca se sabe, alguien en algún momento compile y vea y junte, no sé. Tengo... Lo que sí tengo son como algunos mensajes un poco crípticos, pero muy, muy sutiles, que tienen que ver con gente más que yo conozco, no una cosa así como a ver si... No para todo el mundo, sino como a ver si le llega a este. Sí, sí, igual es gente cercana, ¿no? Que lo pesca solamente ese o esa y que lo pescaron tres o cuatro más, ¿no? Y nada más. Por ejemplo, hay una parte donde aparece mi mujer, en la mamá de Johnny, pero... No te das cuenta, si no la conoces no te das cuenta. Se dieron cuenta dos amigas de mi mujer y nadie más, y ella por supuesto. Pero digo, hay como esas pequeñas apariciones como que son casi teledirigidas, ¿no? ¿Disfrutás ser un autor que puede caminar por la feria del libro y a lo mejor alguien que tiene su libro en la mano no se da cuenta que lo tiene al lado todavía? Eso en algún momento cambie. Digo, hubo escritores argentinos, escritoras que, bueno, que en algún momento, por lo menos para el ámbito, más allá de los colegas, empiezan a ser reconocidos. ¿A vos te divierte? ¿Te genera algún tipo de angustia? ¿Eso te gustaría que eso cambie? Digo, más allá de que te gusta ser leído o te gustaría tener más proyectos, digo, no estoy hablando en cuestiones laborales, sino el anonimato, el anonimato físico, ¿eh? ¿Te gusta todavía la idea de él es Lois? ¿Eso te sigue divirtiendo? Sí, 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 sin duda. A mí el anonimato me parece una condición espectacular. O sea, poder ir a la cancha de San Lorenzo y que nadie me conozca, y poder ir a un recital y que nadie me conozca, y voy a la feria del libro, que supuestamente es mi ámbito. Es el lugar, ¿eh? Y fui cinco veces esta vez, porque tuve varias actividades, y nunca nadie me paró en un pasillo. O sea, el plan Pinchon te divierte. Sí, bueno, de hecho cuando salió, como yo tengo esta especie de seudónimo, que en realidad no es un seudónimo, sino que es mi sobrenombre directamente. ¿Cómo es la historia del sobrenombre? Ahora te lo cuento. Por favor. Hubo como un par de periodistas que dijeron, bueno, y Lois, nadie sabe bien quién es, ¿no? Y yo estaba en mi casa, todo el mundo sabía quién yo era, ¿no? Flashearon como que era una especie de Pinchon, y nada que ver. O sea, yo nunca fui por ahí, pero yo nunca la desmentí, porque me causaba gracia como ese pequeño halo de misterio. Pero digo, Pinchon pagó para borrar registros en colegio, fotos, digo, hay una foto supuestamente de viejo y una de joven, y creo que ni siquiera Paul Thomas Anderson lo conoció. Bueno, por eso te digo. Y a mí eso, me parece que lo animato es una gran condición, ¿no? Siempre digo, qué paja pobre la gente que está todo el tiempo, el Diego, por ejemplo, que no podía poner un pie en la calle, ¿no? Digo, es terrible. O sea, no podés tener un instante de tranquilidad, de sosiego. A mí no me interesa para nada ser famoso ni cerca. Sí me interesa que la gente lea mis libros, pero si no saben cómo es mi cara, me da igual. De hecho, cuando salió la novela en alto pobo, no había foto mía en el libro. También por eso un poco pensaron esto de que mi nombre no existía. Después cuando fue Planeta me dijeron, che, mandame una foto. Y le digo, ¿hace falta? Y sí, me dijeron. Bueno, les mandé la foto más de escritor que tenía, pero si fuera por mí ni siquiera hubiera puesto foto. La verdad que no me... ¿Y la idea, el apodo Lois, cómo surgió? El apodo Lois es cuando yo tenía 9 o 10, no me acuerdo bien, creo que 9, mi mamá era bastante amiga de una señora que hacía como los castings para hacer publicidades, ¿no? Tenía como una pequeña agencita. Sí, castinera. Sí, una castinera, pero bastante casera. Y bueno, y pegó una publicidad de Lloyd's Bank, banco inglés que todavía estaba en... Es espectacular. ...que todavía estaba en la Argentina, ¿no? Sí. Y entonces la llama a mi mamá y le dice, mirá, yo necesito un chiquito rubio para una familia feliz que camina por el Prado y ¿para qué voy a hacer un casting si es tu hijo? Ya lo sé. O sea, lo vi en el momento, agarrémonos todo el casting y todo, traelo y lo contratamos directamente a él. Y bueno, mi vieja me llevó, rodamos esa publicidad y cuando terminó, al tiempo la pusieron en la tele en muy poco tiempo, fue esa publicidad que pasaron así muy velozmente. De hecho, la he buscado en YouTube, nunca la pude encontrar, no existe. Y bueno, cuando se empezó a pasar en la tele, yo llegué al colegio, me senté y uno de al lado me dijo, Lloyd's, y el de adelante me dijo, sí, Lloyd's, la típica de los chicos que te joden, me bulearon un poco con él. No, pero después terminó siendo un apodo muy bueno. Y claro, yo dije, yo me llamo igual que mi papá, que mi abuelo, y la verdad es que nunca me gustó mi nombre, soy un hombre de viejo, me parecía, nunca empaticé mucho con mi nombre. Y entonces no me resistí para nada. Dije, bueno, me empezaron a decir Lloyd's, Lloyd's, y ahora me dicen mis hermanos, mi mujer, mis hijas, todos me dicen Lloyd's. Muy bueno, muy buena historia. Así que quedó, ahí está. Y bueno, lo que pasa, cuando llega el momento de firmar los libros, me dicen, bueno, ¿cómo es tu nombre? Lloyd's. Te ponemos nombre. A mí todo el mundo me dice, Lloyd's, ¿por qué voy a poner Jorge, Ignacio, viste? No tengo ganas. O sea, si copy, firmo copy, ¿por qué yo no puedo firmar Lloyd's? No, sí, claro. Y bueno, y así quedó. Muy bueno. Gran historia. Y aparte, digo, tiene algo de 1B Lloyd's y caemos en lo mismo, no hay nada definido, no se imagina nada. Creo que el misterio se suma también como firma de algo, ¿no? Total, total. Y bueno, y ahí quedó. Y un día me dijeron, ¿cómo se escribe? Yo no tenía ni idea. Y dije, no le voy a escribir como el banco porque tengo que explicar doble L, apóstrofe, un quilombo, ¿viste? Entonces... Como suena. Pero me gustaba la Y, entonces dije... L, O, Y, D, S. Claro, le saco una L, le saco la apóstrofe y listo. Y ahí quedó. Hermoso. Sí. ¿Estás trabajando ahora en, digo, más allá de los materiales audiovisuales que me comentabas, en algún proyecto de novela o algo? Sí, ahora... Sí, la del hermanito. Sí, Pichón sale a fin de año, esperemos. También por esta colección. Por MC, colección de Planeta. Ayer justo hablé con mi editora, Mercedes Viral, les mando un beso grande. Besos, hay que mandar saludos a alguien que esté escuchando esto o que vaya a escuchar esto a tu mujer o quien sea en ese momento. Sí, a Caro, mi mujer y a las Medellín, Mora y Alexa, están en el cole, pero las... Pero cuando la escuchen. Las amo, algún día la escucharán. Y algún día podrán leer los libros. Sí, sí. Bueno, en la primera edición de Merca, en los agradecimientos decía a mis cuatro sobrinas, que es la única parte del libro que les van a dejar leer. Y ahora mis sobrinas crecieron y ya están ya tres de las cuatro. Tengo cuatro sobrinas mujeres. Son un montón de nenas, porque están tú, nena, las... Todas mujeres, todas mujeres. Y bueno, tres de las cuatro ya leyeron Merca, así que ya van creciendo y pueden leer. ¿Y te han hecho una evolución al tío? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? Sí, sí, sí. ¿Se han divertido? Sí, se divirtieron mucho, la verdad que sí. ¿Cómo se llaman? Juana, Celina, Maite, las tres que le dieron. Falta a Fátima, que todavía están en el cole. Lindos nombres, ¿eh? Están en el cole. Lindos nombres. Sí, lindos nombres, sí. Y se divirtieron mucho, sí. Algunas me dijeron, es fuerte, me dijeron. Y le digo, bueno, sí, un poco así. Pero bueno, está bien. Yo le dediqué a mi sobrina, justamente, cumpleaños ayer, este libro de Manson y Tarantino y Jaron Tey, también. Claro. Que también es un libro que, pobrecita, no sé, lo va a poder contar. A 15, no sé, dentro de varios años. En algún momento lo va a poder hablar. Pero bueno, estoy con eso y probablemente salga a fin de año, que es la que continúa la saga, no voy a decir trilogía. Porque si bien las películas que pensaba... ¿Eran una trilogía? Que pensaba Diego Kaplan, que es quien va a dirigir todo esto, sería como una especie de trilogía. No descarto que pueda seguir luego la saga, porque el padre y la hermana son personajes que me piden mucho también, porque tienen muchas aristas interesantes. Así que capaz que... Es una saga familiar, una especie de saga familiar, como los... La familia de Salinger, como los... ¿Cómo se llama? ¿De Fran y Ansuí, hablas? No, claro. ¿Cómo se llama la familia que Salinger escribió 20 años de ellos? Los Glass. Claro. Bueno, una especie de Glass, pero tu familia. Está conformando unos tenes más aún tuyos. Sí, sí. A mí lo que me interesaba era que sea, a través de una familia particular, hacer como un corte de clase, ¿no? Como un corte transversal a una clase social que yo veía que no estaba tan abordada y que me parecía que ameritaba, por ahí, retratarla de alguna manera y la mejor manera... De la que se conoce muy poco. Claro. Sí, sí. Ciertamente, en la literatura argentina más contemporánea no está muy abordada. Entonces, yo lo que pensaba era, bueno, está lleno de historias marginales, ¿no? Sí, por supuesto. El conurbano y demás. Yo dije, yo voy a retratar esta clase, ¿y cómo lo hago? Y bueno, lo hago a través de... Primero pensé en Johnny, que es el protagonista de Merca. Y después empecé, como tuvo muy buena repercusión, dije, bueno, voy a seguir retratando una generación anterior, que es la de la madre. Y ahora también me voy a meter con otras cuestiones que tienen que ver con la misma clase social, siempre a través de esa familia y de distintos personajes de esa familia. Ojalá podamos ver serie, película, algo. Sí, sí. De todo esto. Y me hablabas un poco de tu homo por Bojack Horseman, por Fleabag también. Sí. Sí, sí, son series que me gustan mucho. Me gusta muchísimo el humor negro, acidísimo, ese que tienen tanto Fleabag como Bojack. Bueno, Bojack lo lleva al paroxismo. Es una locura las cosas que hace y se mete con todo y no le importa nada. Y bueno, a partir de ahí también eso me dispara muchas historias, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo, muchísimo el humor negro. No solamente al momento de crear, sino en mi propia vida, ¿no? Yo soy el típico que tira un chiste en un velorio por ahí. Porque necesito descontracturar, es mi arma de defensa. No le tenés miedo a nada, entonces. No, y además siento que con eso de alguna manera estoy purgando las cosas malas que me pasan, las purgo siempre con humor. ¿Vas al médico? ¿Voy al médico? ¿Si vas al médico obsesivamente o muy poco? No, no, no soy hipocondríaco. Yo sí, es horrible. Pero sí, no soy hipocondríaco, pero de repente me agarra la loca y hago todo un chequeo de todo en una semana. Sin miedo. Bueno, en ese momento, hasta que llegan los resultados, estoy un poco... Pero siempre jodo, ponele, yo vuelvo y mi mujer me dice, ¿y cómo te fue? Y le digo, y mirá, todavía no me lo dieron, pero seguro que tengo cáncer, le digo. ¿Ese es un chiste tuyo? Claro. Y mi mujer me dice, sos un pelotudo. Y la banco, ¿eh? Bueno, sí. Le mando un saludo a Caro. Así que, sí, mi mujer a veces choca bastante con mi humor. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. Tiene toda la razón del mundo. Pero es tu manera de exorcizar todo. Es mi manera de exorcizar hasta los temores. Y después cuando te dicen alguna cosa, Pava, tipo, bueno, a usted le convendría menos sal o tal y cual cosa, ¿te agarra la responsabilidad o cualquiera? Bueno, un poco y un poco. A ver, dura un rato el susto, dura una semanita y media. Sí, no, de repente digo, bueno, sí, me voy a... Es verdad, hay que ponerse las pilas, basta de coca. Claro, tengo que, no sé. Es duro dejar la coca. Que beber un poco menos, que comer, no darme esos atracones que me doy a veces los fines de semana, ¿no? No fumás. No, dejé de fumar. Tenés suerte. ¿Cuánto dejaste de fumar? Dejé de fumar a los 40 años. Ah, bien, muy bien. Sí, bueno, y engordé 20 kilos. Yo era flaco y ahora estoy enorme. Yo te diría, bueno, un ex-rackvier te diría. Pilar. Bueno, por eso. Y entonces... Pero tampoco tiene sentido ser el muerto más sano del cementerio. Bueno, eso es lo que me pasa. De repente tengo un día muy movido, heavy, ¿viste? Sí, no, quiero una copa de vino, hermano, quiero algo. Y a la noche, por ahí me sirve una copa de vino y digo, y si no, me tomo un vino al final del día. ¿Qué? Me pego un colchazo. Claro, que tengo que tomar una agüita ahí a la cama. Bueno, exacto. Bueno, entonces ahí también entra el humor, ¿no? Mi mujer me dice, no, pero el médico te dijo que tomes solo el fin de semana. Y le digo, bueno, entonces dame un fierro que me pego un colchazo. Ah, bueno, perfecto. Y ese es el humor que aparece también de vuelta y me tomo la copita de vino y bueno. ¿Tu película favorita de toda tu vida? Uf, qué difícil. La que vos amás, algo que te conmueve. Bueno, El Padrino. Muy bien. ¿Quién sos en El Padrino? Bueno, de chico me gustaba mucho ser... Sony. Sí. Y James Kahn. Claro. Sí, sí, sí. Me parecía extraordinario ese personaje. Después lo entendí más a Michael, ¿no? No sé, me gustan todos. Me gusta mucho Pulp Fiction. Me gusta mucho Trainspotting. Scarface. Bueno, El Psicópata Americano. Patrick Rayman. Sí, El Club de la Pelea. Soy muy fan de todas esas pelis que me volaron bastante la peluca. Bueno, La Granja Mecánica, ¿no? Todas esas películas están como en una especie de podio, ¿no? De sitial privilegiado. Sí, sí, sí. Que las puedo ver mil veces que me siguen... ¿Y una canción que te identifique? Una canción que me identifique. Sí, que te sientas... Que te representa en alguna medida. Bueno, hay una canción que... Que escucho mucho y que me llega muy profundo. Que se llama Las Cosas Tienen Movimiento. Sí, claro. Fito Paez. Fito Paez, pero... ¿Por Baglietto? No, en la versión de Spinetta. Ah, bueno, en Las Bandas Eternas. En Las Bandas Eternas él hace una versión. Yo estaba en la quinta fila. Y me acuerdo que escuché esa versión y no lo podía entender. O sea, decía... Es una canción perfecta interpretada por un poeta perfecto. Entonces, es esas canciones que las pongo en repeat en el Spotify, ¿viste? Y las puedo escuchar toda la tarde. Hermoso. Lois, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, no, no. Un placer. Estaremos en contacto más seguido. Por supuesto. Y bueno, te voy a escribir ni bien termine de leer los dos libros que lo haré inmediatamente. Nos podemos juntar ahí en privado ya. Por favor. A beber algo rico. Por favor. Me encantaría. Gracias por haber venido. Gracias a vos.